muy buenas aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo bienvenidos a céntimo céntimo bienvenidos si eres nuevo espero que te esté gustando mi canal y bueno en este vídeo voy a enseñarte voy a enseñarles una estrategia de cpa en este caso usando snapchat en este caso usando la plataforma de snapchat si juntas snapchat y cpa increíble así que voy a enseñarles esta estrategia que la he sacado de black hat world que es una página que está a disposición de todos así que os la recomiendo muchísimo entonces esta estrategia es una estrategia sencilla que es una estrategia ya bastante old school digamos no antigua aunque siga funcionando pese a eso así que os la recomiendo de verdad que lo intentéis sobre todo si estáis empezando si no sabéis muy bien por dónde ir si usar esta estrategia esta otra y sobre todo si no podéis hacer anuncios de facebook si no puedes realizar ese pago a facebook si queréis hacer anuncios entonces esta estrategia es una estrategia que lleva bastante tiempo así que si tienes tiempo adelante hazla y ya verás que vas a salir ganando entonces voy a explicaros ahora mismo en la pantalla la estrategia y el proceso así que bueno espero que os guste este vídeo y como siempre si tienes cualquier duda estoy bastante a disposición y una cosa que os pido y una cosa es fundamental por favor darle like a este vídeo es lo único que os pido y a mí me ayuda muchísimo aunque no lo creáis os lo digo de verdad aunque no lo creáis a mí me ayuda muchísimo entonces vamos ya directamente a la pantalla del ordenador un saludo bueno pues estoy aquí ya en la pantalla estoy usando un documento word que ya sabéis que me encantan y es una estrategia de snapchat como ya os he dicho hay unos requisitos previos que ya vais a ver que son súper sencillos y repito es una estrategia gratuita entonces los requisitos principales son los siguientes una cuenta de ogads que recordad es una red de tipo cpa que si no sabéis el funcionamiento de esta red voy a dejaros aquí abajo una review en la que yo os explico su funcionamiento y la forma para pues escoger esas ofertas y empezar a promocionarlas así que os dejo aquí abajo el vídeo y echar un ojito el segundo requisito es obviamente una cuenta de snapchat al final de este vídeo voy a contaros una serie de errores y problemas que la gente suele tener y la forma para solucionarlos el tercer requisito un teléfono móvil y el último requisito una conexión a internet vamos a usar bastante pues eso de enviar mensajes subir fotos etcétera así que hay que tener una buena conexión o bueno al menos una conexión decente digamos entonces el proceso súper súper sencillo antes de nada voy a ir rápidamente esta es la red a lo mejor os suena a lo mejor no aunque bueno ya veis que es súper sencilla repito si no la conocéis voy a dejaros aquí abajo una review y luego se puede emular snapchat de alguna forma es decir se puede descargar snapchat en el ordenador usando un emulador de android sí que se puede yo lo intenté hace un año más o menos y me dio algún error a lo mejor ya lo han solucionado no estoy seguro aunque intentadlo a ver si funciona y luego otra cosa es bueno que eso ya voy a encontrarlo ahora mismo entonces el proceso ya veis súper súper sencillo el proceso principal el primer paso es obviamente conseguir seguidores no a nuestro perfil hay que añadir amigos y personas de un país en específico pensad de qué país suele dar un mejor pago a las ofertas eeuu es canadá australia nueva zelanda y gran bretaña verdad efectivamente entonces estos países hay que añadir gente de estos países eso como lo puedo hacer yo pues entonces el objetivo de esta estrategia es que compartan un método para hacer un efecto viral entonces si comparten algo que les interesa a ellos seguramente también le vayan a interesar a sus amigos esos amigos a su vez el requisito que va a hacer para participar ahora lo va a explicar no os preocupéis va a ser el de compartir entonces se hace un efecto viral impresionante si es de eeuu sus amigos muy probablemente el 90 por ciento sea de eeuu y lo comparten y lo comparten y lo comparten entonces es importantísimo que agregamos al menos el 80 por ciento de países o de amigos de estos países si es de un único país mucho mejor entonces esto como un posterior pues o bien si usáis un wing que es una aplicación va a buscarla aquí wing snapchat que es una aplicación disponible para ellos y android que veis que sirve para conseguir amigos nuevos en snapchat súper sencillo luego otra forma de conseguir nuevos amigos o nuevos seguidores es usando esta red de aquí que básicamente es sobre todo para agregar yo creo que esta página va destinada más a un tema de citas y eso aunque a nosotros realmente nos da igual nuestro objetivo es agregar a gente nueva y eso lo hacemos pues usando este tipo de páginas en este caso veis que aquí sale el país específico eeuu 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 y se puede filtrar de alguna forma el país aunque como veis aquí la mayor parte de la gente es de tier 1 es de eeuu es de canadá entonces nos va a ser súper buena esta página simplemente por ejemplo esta persona le damos aquí y le agregamos y pum ya le mandamos ese mensaje que ahora voy a contaros y luego otra forma pues si tenéis un cierto dinero sería con shout outs es decir si realizas el pago de pues por ejemplo 10 dólares a una persona si sube ese contenido a su historia esa es otra opción vale entonces hemos agregado ya a unos cuantos amigos por ejemplo no al siguiente paso cuál sería pues hay que decirle a a sus amigos simplemente por mensaje directo súper fácil hay que decirle lo siguiente hola el primer paso para ganar o para bueno si lo queréis hacer de forma legítima entrar en un sorteo de 100 dólares es descargar esta aplicación entonces no os preocupéis si no habéis entendido cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo es realizar algún tipo de promoción en este caso un sorteo o en este caso si lo queréis hacer de forma legítima pues haced un sorteo de 50 dólares ahora voy a enseñaros otra otra forma entonces el primer paso es descargar esta aplicación imaginad el primer paso para entrar en este sorteo de 100 dólares que ya vais a ver que se va a generar muchísimo más así que si hacéis un sorteo de verdad algo que yo recomiendo no os preocupéis por el precio porque si lo hacéis es que habéis generado más de 100 así que entonces es descargar esta aplicación en este caso yo me he ido aquí a hogar y veis que en hogar hay una oferta la cual van a pagar los 28 dólares sólo porque el usuario descargue una aplicación y llegue a un cierto nivel de ayuntamiento si habéis jugado algún juego como class of clans o alguno similar sabéis que este tipo de juegos pues son de este tipo de pues subir ayuntamientos subir de nivel etcétera si habéis hecho alguna oferta en alguna página de ver anuncios o en algún muro de ofertas existen este tipo de ofertas pues que si os acordáis a nosotros solían pagarnos si lo habéis hecho yo lo hice en mi caso dos dólares o tres dólares y realmente están pagando 28 dólares entonces si el usuario se descarga esta aplicación y llega a ayuntamiento 10 que es simplemente una cosa del juego van a pagarnos 28 dólares eso suele tardar yo solía tardar entre 4 y 5 días pero si es que jugar a un juego 10 minutos 5 días y tener la posibilidad de ganar 50 dólares o 100 dólares pues es increíble además otra forma si queréis que esto sea algo más efectivo si queréis asegurar a ese usuario una cierta ganancia pues le podéis decir voy a darte 5 dólares y pues a lo mejor vamos a cambiarnos a este punto de vista estamos probando el funcionamiento de este juego y agradeceríamos que descargaras este juego y lo probarás hasta llegar a ayuntamiento 10 si llegas a ayuntamiento 10 y nos envías una captura de pantalla por ejemplo vamos a mandarte 20 dólares bueno eso ya es bastante pero vamos a mandarte 10 dólares a tu cuenta de paypal o pues eso vas a entrar en el sorteo de x algo y es simplemente eso entonces ya veis que esto se puede hacer de muchísimas formas se puede hacer o bien con un juego o bien con una aplicación o bien ya vais a ver que el tercer paso que bueno esto es un recordatorio es importante no olvidar el primer paso que es el de compartir es algo obligatorio ellos van a compartir esa publicación tuya en su historia entonces la gente va a contactar contigo y eso como se hace pues simplemente yo he buscado aquí la forma para compartir estos estas historias aquí te explicas sin ningún tipo de problema y luego otra forma si queréis hacer pues un proceso de cuatro pasos sería una vez el usuario ha descargado esa aplicación si hacéis esto recomiendo que uséis una aplicación la cual vayan a pagaros instantáneamente voy a filtrarlo aquí por país fijaos que esta oferta va dirigida a japón habría que buscar gente de japón es una desventaja sí aunque son 28 dólares aunque es por eso que bueno voy a buscar ahora eeuu us eeuu vamos a ver qué me sale veis aquí 12.50 este son de pin submits veis a ver si veo un app install en este caso veis 9.31 es de escritorio es la única desventaja vamos a ver a pistas aquí por ejemplo 4.48 dólares incentive vamos a ver la descripción que dice si queremos generar esa comisión el usuario debe de instalar hacerse una cuenta y registrarse esto suele ser de pago así que vamos a buscar otra oferta por ejemplo en este caso email submit es perfecto 2.94 dólares sólo porque el usuario introduzca su correo electrónico en una página de un sorteo de mil dólares de amazon gift card bien ahora llegamos a dos tipos de personas esa persona que envía esta oferta sabiendo que es mentira y sabiendo que para el usuario no va a darle absolutamente nada de valor y esa persona que a lo mejor inserta esta oferta en el último paso diciendo a el último paso bueno he visto esta oferta súper interesante así que yo la recomendaría entonces entendéis si usáis esta oferta agregada en el último paso un ejemplo pues hacéis uno de descargar una aplicación segundo el de compartir otro más y luego el último requisito este y ya está vale entonces una cosa recomendable recordad a la gente le encanta que le enseñes la forma para hacerlo si hacéis un vídeo y lo subís a vuestra historia es algo súper súper recomendable porque así la gente sabe exactamente cómo hacerlo si usáis una vpn si no es de eeuu y hacéis ese proceso de registro por ejemplo en email submit os lo van a agradecer muchísimo y ya vais a ver que va a haber muchísima gente que lo haga si es que si ven el proceso de hacer un ayuda muchísimo vale entonces ya estoy acabando ya hay una serie de problemas que la gente suele suele encontrarse entonces el primero de ellos es que snapchat banea el dispositivo que tienes a mí esto me ha pasado fijaos y la solución que yo he puesto pues sencilla hay que cambiar el email de nuestro teléfono la principal desventaja que sólo se puede hacer si tienes el teléfono ruteado sólo se puede hacer si lo tienes de súper usuario que esto es pues seguramente lo sepáis aunque es un proceso que a la gente suele gustarle poco si no sabe lo que hace así que yo recomiendo que os lo penséis más de una vez si lo vais a hacer entonces hay que tenerlo ruteado si os pasa esto la segunda opción sería usar un emulador aunque lo que he hecho antes a mí no me ha funcionado a lo mejor a vosotros si que os funciona a mí en el caso no me ha funcionado luego el país de mis seguidores esto lo haces justo como os he enseñado antes en esta página usando estos estos países y agregando y luego simplemente es recomendable ver el vídeo de ogads en el que os explico exactamente el funcionamiento y la forma para registrarlos el cual va a estar aquí en la descripción entonces este es el vídeo espero que os haya gustado como siempre si tenéis cualquier duda relacionado con esto relacionado con el cpa o con el marketing de afiliados yo estoy a otra disposición simplemente enviadme un email a c1-2-2-gmail.com y yo responderé lo más pronto posible entonces espero que os ha gustado este vídeo repito lo único que os pido dar like a este vídeo súper rápido y nos vemos en el siguiente un saludo y adiós